Cuality Music Aún no te has ido y ya te estoy extrañando Porque vivir sin ti, mami, yo no aguanto Dejaré mi orgullo atrás y te voy a ir a buscar Porque de mi vida yo no te voy a dejar escapar Hola bebé, hola bebé, ¿cómo la ve? Donde vaya mujer, vuelve otra vez Hola bebé, hola bebé, ¿cómo la ve? Donde vaya mujer, vuelve otra vez Si tú supieras, mujer, me estoy muriendo Mi corazón ya no nace y estoy sediento de ti Solo de ti Oye baby, estoy aquí Y yo sé que fallé y no te valoré Pero yo te amo solo a ti, mi hermosa y linda mujer Y me arrepiento de todo lo malo que te hice Intentaré no dejar cicatrices Solo darte un momento feliz Olvida todo lo que hice y dice Hola bebé, hola bebé, ¿cómo la ve? Donde vaya mujer, vuelve otra vez Hola bebé, hola bebé, ¿cómo la ve? Donde vaya mujer, vuelve otra vez Si tú supieras, mujer, me estoy muriendo Mi corazón ya no nace y estoy sediento de ti Solo de ti Oye baby, estoy aquí Aún no te has ido y ya te estoy extrañando Porque vivir sin ti, mami, yo no aguanto Dejaré mi orgullo atrás Y te voy a ir a buscar Porque de mi vida yo no te voy a dejar escapar No te vayas por favor Hola bebé, hola bebé, ¿cómo la ve? Donde vaya mujer, vuelve otra vez Hola bebé, hola bebé, ¿cómo la ve? Donde vaya mujer, vuelve otra vez Quality Music Oye, no pararé Apolo, DJ Nioh, Sebasta Borda Quality Music Virus ¿Y quién más? Está ahí el genio más Oye La Pauta Producciones 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 Producciones